Los elementos del departamento de bomberos de la ciudad de Laredo han salido positivo en sus pruebas de coronavirus. Así lo dio a conocer el propio jefe del departamento de bomberos de la ciudad, Steve Landin. Uno de ellos es un jefe del distrito y el segundo es un capitán, quien se sabe tuvo contacto con al menos 20 de sus compañeros. Ambos elementos se encuentran en aislamiento y ninguno en condición grave. Además, se realizarán pruebas a todos los bomberos y personal paramédico que haya tenido contacto con ellos. Por su parte, el jefe Landin ha solicitado a sí mismo realizar exámenes a todo el departamento de bomberos, pues ellos están en la calle y pueden llegar a tener contacto con ciudadanos durante las llamadas de emergencia.